Y múltiples denuncias de corrupción se han registrado tras la declaratoria de desierto en el concurso para directores y secretarios en educación en nueve departamentos del país, mientras que la Asociación para una Sociedad Más Justa augusta a las autoridades de haber manipulado y aceptado injerencia política en el proceso. Esta imagen se viralizó por parte de los docentes denunciando que se están nombrando como directores y secretarios departamentales a profesores que no obtuvieron las notas más altas en el concurso. Mientras, la respuesta de las autoridades es que los maestros mejor evaluados reprobaron la defensa del proyecto. Explicación que deja más dudas que respuestas. O sea, los docentes de Cortés no son tontos, los de Valle no son tontos, los de Choluteca no son tontos. Allí hay buenos profesores para ser directores departamentales y secretarios departamentales. Si los profesores pasaron tres etapas para llegar a ser director departamental, le aseguro que es imposible que pueda fallar la última etapa, porque en la última etapa son preguntas subjetivas. La Asociación para una sociedad más justa denuncia que el concurso estuvo lleno de injerencia política y fue declarado fracasado en nueve departamentos porque los aspirantes no tenían padrino o respondían a intereses políticos. Entonces, acá lo que estamos viendo es que realmente el proceso de los concursos para directores departamentales y de secretarios departamentales se contaminó políticamente a tal grado que han llegado a fracasarlo en nueve departamentos solo porque no tenían apoyo político y apoyo de dirigentes magisteriales. Esto está peor que en años anteriores. La dirigencia magisterial llama a todos los profesores que fueron afectados a presentar sus reclamos para combatir posibles casos de corrupción. Pero aquí yo creo que lo más importante en el departamento de Cortés, de Copán, de Valle y Choluteca es que los compañeros hagan el reclamo. Y que vayan y que se les expliquen a ellos y si hay un error de las juntas de trabajo que se realizaron para evaluar, en sí había compañeros que tenían ya un proceso que lo habían superado, que lo habían evaluado, que lo habían ganado y que hoy últimamente pues se sale con que están fracasados. Hasta el momento, las autoridades de educación no se han pronunciado en defensa de las múltiples denuncias con las que están siendo atacados por irregularidades en el concurso. Con imágenes de Isaac Alcerro, informó Merari Borjas.